Bueno, entonces vamos a continuar con la clase de lo que estábamos viendo la semana pasada, que básicamente era toda la mecánica lagrangiana en el contexto de densidad lagrangiana, o sea, cuando teníamos los objetos descritos en un distribuidor en el espacio y en el tiempo. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es las bases para poder seguir trabajando y poder tener una mejor descripción de lo que es la física de partículas. Entonces, para eso, hoy vamos a ver lo que es el tensor de energía Momentum con sus distintas partes, pero vamos a hacer un pequeño repaso sobre el formalismo lagrangiano en el contexto covariante, que va a ser la base de nuestra anotación para el resto del curso. Entonces, vamos, comienzo a compartir toda la pantalla para que ya nos vayamos de lleno con toda la parte de la formulación covariante de la mecánica lagrangiana. Entonces, un poco lo que habíamos hablado antes, que cuando consideramos espacios, efectos de materia o partículas o campos que van a estar descritos las partículas en ese sentido, siempre estamos pensando en objetos que van a estar distribuidos. Entonces, aparte de que la acción va a ser la integral sobre el tiempo del lagrangiano, en el contexto de densidad lagrangiana, la acción va a ser la integral completa sobre el espacio y sobre el tiempo. Recuerden que eso es dt a d3x, sobre la cantidad de espacio y la cantidad de tiempo y la cantidad de espacio. Entonces, una de las cosas que es importante cuando uno hace esta descripción covariante es que el diferencial de volumen, o sea, el de 4x, es un objeto que es invariante de Lorentz. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos los distintos aspectos del grupo de Lorentz, cuando revisemos lo que es la teoría de grupos y cómo estos se empiezan a relacionar. Entonces, una cosa importante aquí es que tenemos que el diferencial de espacio, el diferencial de volumen del espacio-tiempo es invariante de Lorentz, y por lo tanto, si es que el lagrangiano es invariante de Lorentz también, entonces la acción también lo va a hacer. Entonces, tenemos que simetrías del lagrangiano también permean hacia la acción. Entonces, eso habíamos visto la vez pasada. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, un lagrangiano, un campo escalar, va a tener sus coordenadas generalizadas que van a ser su campo, el campo mismo y las derivadas del campo. Recuerden que en el contexto de mecánica lagrangiana existen las coordenadas generalizadas y momentos generalizados, que nos van a dar información mucho más general que simplemente considerar el espacio-tiempo. Entonces, en ese sentido, habíamos visto que, por el principio variacional, si consideramos las variaciones, o sea, todo el caso de que la acción durante un camino clásico se mantuviera constante, o sea, que su variación fuera cero, obteníamos lo que son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, en ese sentido, con Euler-Lagrange teníamos ese tipo de información y, por lo tanto, podíamos estudiar cómo se iba a mover, cómo se iba a propagar la información de un campo a través del espacio-tiempo, a través de la ecuación de movimiento. Bueno, entonces, en ese sentido, también habíamos visto otros casos y le había dejado un ejercicio, porque hoy vamos a ver esto que es súper importante, que es el tensor de energía-momentum. Cuando consideramos que la energía y el momentum son cantidades que son esenciales para poder entender la evolución de muchos objetos físicos, lo usamos en mecánica clásica comúnmente, acá también va a ser súper importante conocer la energía y los momentum de las partículas. Entonces, antes lo habíamos visto al nivel de, cuando vimos la parte de colisiones, que yo les había dicho que existía la conservación del momentum y energía, el cuadri-momentum. Y la conservación venía ahí, ustedes la tenían que asumir. Entonces, en este caso, hoy vamos a ver de dónde sale esa conservación de energía-momentum. Entonces, siempre pensando en el contexto covariante, en el espacio de Minkowski, lo que vamos a considerar es que tenemos el espacio, y el espacio lo vamos a trasladar rígidamente, eso quiere decir que todos los puntos del espacio-tiempo los vamos a mover según una pequeña, una traslación rígida que es infinitesimal, un delta a mu, donde a mu es constante para todos los x mu, eso quiere decir, como les decía, tenemos un espacio-tiempo, tenemos el origen ahí, y trasladamos el origen, le hacemos un cambio en una coordenada espacio-temporal. Bien, entonces de esa manera, lo que vamos a observar es básicamente este tipo de procesos, que originalmente teníamos un x mu aquí, apuntando hacia ese punto del espacio-tiempo, y debido a que hemos trasladado el espacio-tiempo en un pedacito, lo que logramos es que ahora tenemos un nuevo vector apuntando hacia otro punto, que básicamente sigue siendo el vector original, pero viene siendo trasladado, lo que nos da la forma de sumar vectores, notación vectorial para sumar los distintos vectores. Entonces, recuerden, esto va a ser súper importante, porque va a ser la base del cálculo de hoy, de lo que vamos a ver, que vamos a considerar una traslación rígida, o sea, una traslación global, de todo el espacio-tiempo en común todo. Eso va a ser súper importante, porque ese tipo de traslación, en general cualquier cambio que le hagamos al espacio-tiempo, va a afectar a lo que es el lagrangiano, en distintas maneras. Por un lado, vamos a tener que el lagrangiano, al depender de los campos, su variación, o sea, básicamente por el solo hecho de que existe el delta a mu, su variación, que va a generar ese término de variación del lagrangiano, va a depender de cómo cambian estos campos, ya sea cómo cambie el campo propiamente tal, y cómo cambie la derivada covariante de este campo. Entonces, en ese sentido, la variación del lagrangiano siempre va a estar relacionada a las derivadas parciales con respecto a los campos, y eso por la variación del campo en sí, afectada por la traslación rígida, y también la derivada parcial con respecto a las derivadas de los campos, considerando la derivada, la variación de la derivada del campo. Entonces, todas esas dos cantidades van a ser fundamentales para entender cómo esta variación que está acá es la que nos impacta finalmente a lo que queremos encontrar, que es el tensor de energía momentum, y encontrar la conservación de energía momentum. Bueno, entonces, en ese sentido, aparte del lagrangiano, también se va a afectar el campo, los campos, como les había contado recién. Entonces, por un lado, vamos a tener que la variación del campo va a estar dictaminada por la derivada parcial en todas las coordenadas, multiplicada por la dirección de cambio, o sea, el vector infinitesimal que estamos trasladando al espacio-tiempo. Y además, eso en notación ya covariante probablemente tal, que es la que necesitamos utilizar para poder expresar más adelante nuestras cantidades. Nosotros ya sabemos que es un demu-fi por un delta-amu, contraído, los dos índices mu. Ahora, por otro lado, la variación de la derivada de nuestro campo va a ser, en cierta forma, una fórmula similar, una expresión análoga al caso anterior. Vamos a tener la variación, la derivada parcial con respecto a nuestras coordenadas, multiplicando a la variación de la traslación rígida. En ese sentido, lo que vamos a tener es que tenemos un término que es una doble derivada, actuando sobre esto, y nosotros sabemos que lo podemos dar vuelta solo porque vamos a considerar funciones que son diferenciables y continuas. O sea, funciones de los campos, phi, la función phi que está aquí, va a ser una función bien comportada y por lo tanto no hay problema en intercambiar derivadas. No hay ningún efecto nocivo en ese término. Entonces, lo que vamos a ver aquí, lo vamos a ver en la bizarra, es que vamos a tener un término que va a ser muy similar, en el sentido que nosotros tenemos que la variación del campo es básicamente eso por amun, mientras que la variación de la derivada del campo, como recién lo vimos, pudimos intercambiar las derivadas, entonces vamos a tener que, bueno, como originalmente es eso, entonces hay que ser la derivada de eso, perdón, entonces eso básicamente va a ser, no te voy a borrar, entonces eso básicamente va a ser la derivada del término en función del espacio, la derivada de en función del espacio por ese término que está acá, de amun, la voy a poner nu, recuerden los índices repetidos se suman y por lo tanto en este caso los tengo que renombrar para que no cause ningún problema, entonces esta cosa va a ser de nu de mu fi por de anu y en este caso como yo les decía como las funciones son es una función continua y diferenciable eso quiere decir que una función bien comportada que va a ser cuadro integral, va a tener otras propiedades mucho más bonitas pero no va a ser discontinua que el problema a la hora de calcular derivadas entonces eso va a significar que nuestro término que está acá simplemente lo va a poder intercambiar y nos va a quedar la derivada mu por la derivada nu de fi por delta a nu si se dan cuenta esos dos términos ese término que está acá corresponde al término que está ahí entonces básicamente lo que estamos mostrando en este caso es que la variación perdón ahí con el color la variación de la derivada muésima de fi es básicamente a la derivada muésima de la variación de fi y de esa manera ya tenemos un término mucho más sencillo para poder trabajar bueno entonces ahora bien lo que vamos a hacer es agarrar todas esas variaciones y las vamos a condensar en una misma expresión entonces en este sentido para hacer el cálculo vamos a revisar ese cómo llegamos a esto básicamente que nos va a dar que la variación de nuestro lavengiano tiene esta forma y esto es súper relativamente bastante interesante aprender a hacerlo porque nos da información sobre sobre cómo estos términos se propagan entonces volviendo a lo que teníamos antes nosotros tenemos que la variación del lavengiano era básicamente la derivada de nuestro campo con respecto a la variación del campo más la derivada del laranjiano con respecto a la derivada de ese término entonces aquí nosotros obteníamos originalmente la variación de demu nosotros eso ya lo habíamos lo acabamos de ver que eso lo podemos intercambiar entonces básicamente lo que tenemos acá es que la derivada del laranjiano con respecto a phi o la derivada de phi más la derivada del laranjiano con respecto a su derivada de demu phi y nosotros sabemos que esto lo podemos intercambiar recién lo demostramos entonces nos va a quedar esa cantidad ahora esta cantidad si nos fijamos bien vamos a tener distintos términos un término va a ser naranja si se dan cuenta aquí tenemos un término que tenemos la derivada en función del campo y la derivada en función de la derivada del campo ahora si nos acordamos de las ecuaciones de Euler-Lagrange en las ecuaciones de Euler-Lagrange nosotros tenemos que la derivada del laranjiano por el campo menos la derivada de la derivada del campo de la derivada del campo tiene que ser cero entonces Euler-Lagrange o sea las ecuaciones de movimiento entonces de esa manera nosotros vamos a tener un montón de efectos que podemos reemplazar como esto es una igualdad porque son la ecuación de movimiento van a ser el camino que va a tomar el campo como el campo va a evolucionar entonces lo tenemos que considerar aquí lo que vamos a obtener es que nuestra variación del campo es básicamente primero la derivada vamos a reemplazar este término que quita acá con el término ese del laranjiano tenemos la derivada parcial del laranjiano por la derivada de mu-fi por la derivada de phi por la variación de phi más la variación del laranjiano por eso que está ahí por la derivada de la variación del phi y ahora si nos damos cuenta aquí tenemos un término derivando aquí tenemos la derivada sobre ese término y después tenemos otra derivada sobre el segundo término entonces esto nosotros lo podemos compactar y lo podemos escribir como si fuera una única derivada total entonces en ese sentido aquí ya estamos viendo que es la misma función que está en ambos lados entonces nos va a quedar que todo ese objeto que esa variación es la derivada del laranjiano en función de la derivada parcial con respecto a la derivada del campo por la variación del campo nosotros ahora podemos reemplazar la variación del campo con lo que corresponde que ya lo conocíamos entonces nos va a dar la expresión que tenemos en la diapositiva que es básicamente que es la derivada total del laranjiano por la derivada de su derivada por la variación de S que era la variación nuésima del campo por nuestro desplazamiento espacio-temporal aquí también podemos tener la ventaja de que nuestra relación a ser rígida que es igual para todos no cambia entre punto y punto por lo tanto la podemos sacar fuera de la derivada sin causar ningún problema entonces el término que está ahí va a ser básicamente de mu-fi por de nu-fi por la derivada de ano y ahí tenemos la cantidad que queríamos encontrar que les mostraba en la diapositiva y ahora podemos volver a ese punto entonces entonces por ejemplo lo que les decía ahora tenemos que la variación del laranjiano corresponde directamente a un término que es una derivada sobre una función y eso multiplicado por el desplazamiento contraído con el desplazamiento con el vector de desplazamiento entonces eso va a ser súper importante porque por otro lado nuestro laranjiano también va a variar pero solamente por el hecho de que hemos desplazado los puntos un poco en la dirección de la traslación rígida entonces en ese sentido nuestro laranjiano va a ser las derivadas parciales con respecto a las coordenadas por la derivada por el diferencial de desplazamiento y eso si lo queremos romper de tal manera que utilizamos un tensor en una delta de crónica de tal manera que lo podemos escribir en términos de los índices muro de esa manera lo que estamos haciendo con esta variación es básicamente darnos cuenta que estamos haciendo como un producto punto la proyección de la variación del laranjiano sobre el desplazamiento donde nos va a decir básicamente que el laranjiano no va a sufrir variaciones si es que nos mueve una coordenada que es cortogonal al desplazamiento rígido entonces de esa manera ya estamos armando que esas dos cantidades la variación debido a los campos y la variación debido a la red a que el espacio y tiempo cambien van a tener que corresponderse unas a otras de esa forma lo que vamos a armar simplemente de juntar esas dos expresiones ya que esto que está acá era el delta L mientras que esta otra parte también es el delta L y ambos estaban por una gran derivada entonces las podemos agrupar con esa derivada que está afuera entonces vamos a tener una cantidad un vector un tensor que es covariante contra variante que está ahí en medio eso está siendo derivado con respecto a una derivada covariante en mu y por lo tanto también está siendo contraído con el vector desplazamiento el anu que está allá entonces eso nos va nos tiene que dar un cero entonces y esto tiene que valer para cualquier traslación rígida porque anu a pesar de que es una traslación que es rígida que no depende de punto a punto en el espacio tiene que es lo general lo suficientemente general para que esta expresión tiene que valer para cualquier traslación rígida que queramos hacer entonces en ese sentido nos obliga que este término que está acá tiene que ser cero para que esto sea válido y eso es lo que obtenemos cuando hacemos ese tipo de tratamiento entonces para que el el procedimiento sea lo suficientemente general necesitamos que el tensor que aparece el tensor contraído con esa derivada covariante tiene que ser idénticamente cero entonces esto lo podemos escribir de manera corta como de mu de mu igual cero y eso significa que lo que llamamos T1U es el tensor de energía a momento y por lo tanto tiene esa forma que está acá entonces aquí lo interesante es que esta forma nosotros lo vimos antes cuando estábamos viendo la parte de las derivadas covariantes y eso corresponde a una ecuación de continuidad y como ecuación de continuidad significa que va a haber una cantidad o varias cantidades porque recuerden que esto al final son varios términos todavía tenemos el cuadrivector que tiene el nu asociado entonces van a ser distintas ecuaciones de continuidad que van a estar relacionadas con distintas cantidades entonces por ejemplo como les decía si separamos esto ya sea a través de los nu porque tenemos cuatro ecuaciones de continuidad separamos para el nu igual cero eso quiere decir que es la coordenada tipo tiempo la coordenada del tiempo vamos a tener esa ecuación de continuidad que nos dice que de mu t mu cero es cero y por lo tanto la ecuación de continuidad que tenemos aquí es esa que está acá que tenemos la derivada en función del tiempo de t cero más la divergencia del vector t cero y todo eso tiene que ser igual a cero por otro lado las coordenadas espaciales o sea cuando el nu sea igual a uno dos tres lo que nos va a dar van a ser otro set de tres ecuaciones conservadas y en ese sentido otras ecuaciones de continuidad y en ese sentido vamos a tener este otro grupo de ecuaciones de continuidad que van a tener algún tipo de objeto que se mantiene constante ya que estamos viendo aquí que parte de las cantidades que varían en el tiempo se distribuyen también espacialmente debido a la divergencia bien entonces si nos concentramos solo en la cantidad cero cero del de munú o sea esta cantidad que está acá lo que vamos a obtener es que esta cantidad vale y corresponde exactamente al lagrangiano a la densidad lagrangiana por lo tanto el tensor de energía momentum nos está entregando información sobre el lagrangiano y sobre la energía del sistema en este caso la densidad hamiltoniana lo otro bueno lo otro interesante es que debido a la ecuación de continuidad que acabamos de ver lo que vamos a obtener es que esta ecuación la vamos a poder descomponer y la vamos a poder integrar en un volumen ya que recuerden que esto estamos viéndonos al nivel de densidades de energía densidades de hamiltonianas y por lo tanto necesitamos para encontrar una cantidad que es global necesitamos integrar sobre el volumen del espacio donde nuestro objeto se distribuye entonces en ese sentido si hacemos la integral nos va a salir por un lado la integral la variación del tiempo de la integral aquí también estamos considerando que las funciones son suficientemente bonitas para que no cambien para que podamos intercambiar integrales con derivadas intercambiar el orden y por lo tanto por un lado vamos a tener que es la derivada de la integral de toda la variación de toda la densidad del T00 que en este caso correspondería a la energía y por otro lado como está la parte del gradiente si eso lo integramos en el volumen utilizando el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia en este caso nosotros vamos a tener que vamos a considerar el flujo de energía o el flujo de densidad de energía que se escapa del volumen que estamos considerando entonces en ese sentido si tenemos un volumen básicamente por un lado tenemos la integral del T0 que va a ser la energía pero por otro lado vamos a considerar la cantidad de energía que entra o sale que está relacionado con este término que está ahí que es la integral sobre la superficie que envuelve a la zona que estamos interesados si consideramos todo el espacio todo el universo los campos o sea el vector T0 no va a haber energía ni flujo de energía que escape o entre por lo tanto en ese contexto tenemos que considerar que todo el espacio o sea que la energía está conservada en todo el espacio eso no quiere decir que dentro no hayan regiones donde no haya flujo de energía pero a nivel macro de todo el espacio la energía se va a conservar entonces en ese sentido como les decía si el flujo que en este caso estaría asociado a la potencia porque sería una cantidad de energía cambiando en el tiempo entonces y también por unidad de volumen sería como una suerte de presión de energía entonces en este sentido si esta componente de flujo se hace cero lo que obtenemos es un término donde esa cantidad es cero y por lo tanto tenemos que la energía se mantiene constante que es decir que la energía se conserva en este caso ahora para el otro caso para el caso del tensor energía momento para el caso de la componente espacial de las distintas ecuaciones que están acá básicamente tenemos que proceder de la misma manera integramos sobre el espacio donde se encuentran nuestras partículas nuestros campos que queremos integrar por un lado vamos a encontrar una cantidad que es vectorial porque va a tener tres componentes esto va a ser de T y le vamos a llamar ya directamente P sub I y eso tiene que ser igual a una cantidad que viene siendo el flujo de momentum que se escapa o que entra en una región si lo pensamos bien como el cambio de momentum en función del tiempo eso va a estar relacionado con fuerzas entonces de cierta manera esto está relacionado con las fuerzas que hacen cambiar el momentum lineal entonces en ese sentido si es que la cantidad de flujo de momentum que entra o sale es cero significa que el momentum se está conservando y por lo tanto también tenemos el principio de conservación de momentum acá mismo entonces en ese sentido simplemente ese tipo de fenómenos va a estar relacionado y ya no está dando un sustento por lo menos cuando lo vemos en la parte de los de las colisiones que es la conservación del cuadro de movimiento aquí estamos viendo que va a haber conservación también en ese en ese contexto bueno entonces les voy a dejar un ejercicio que fue lo que que es básicamente para que ustedes se motiven a hacer un ejercicio que está basado en lo mismo que hicimos recién simplemente para que suelten la mano especialmente con lo que es la notación vectorial la notación tensorial relativista y en ese sentido el ejercicio que les dejo es lo de estudiar el caso donde el espacio rota de manera rígida con una rotación infinitesimal de esta manera tienen que considerar que ahora el vector espacial no la componente temporal solamente la espacial está siendo afectado por una matriz de rotación con un ángulo infinitesimal y que afecta al mismo vector básicamente lo que estamos haciendo es generar una rotación tampoco hay un problema tan complicado en eso pero lo interesante es que cuando si lo quieren ver con más detalle cuando trabajen con pequeñas rotaciones ustedes pueden aproximar y asumir mientras las variaciones en ángulo sean pequeñísimas que la matriz de rotación la pueden escribir como la identidad la matriz de identidad más este vector de matrices el vector producto punto el vector infinitesimal de ángulos de esa manera si ustedes se dan cuenta van a tener el equivalente a la rotación en el eje x a la rotación en el eje y y a la rotación en el eje z o sea en torno manteniendo el eje z constante simplemente rotando en torno a ese eje entonces de esa manera ustedes construyen un caso super interesante ya que más adelante lo vamos a ver estas tres matrices como son rotaciones en tres dimensiones van a estar relacionadas con simetrías en tres dimensiones en rotaciones en tres dimensiones y en este caso van a ser conocidas como matrices del grupo SO3 que son matrices especiales ortogonales de tres dimensiones lo bueno de eso es que como ustedes ya lo pueden estar pensando mostrar que existe un tensor de la misma manera que el tensor de energía de momento para las rotaciones va a estar indicando que lo que vamos a tener también va a ser la conservación del momento angular entonces esto va a ser súper importante que ustedes lo hagan y lo practiquen y si tienen dudas pregunten también porque esto va a ser crucial para entender los otros aspectos que vamos a ir viendo después con las partículas porque ya mañana vamos a empezar a ver lo que son los campos en sí ya no estamos los campos escalares que son los para describir por ejemplo las partículas tipo el Higgs o los piones entonces vamos a necesitar todas estas herramientas porque estos otros campos no necesariamente van a tener simetrías aparte de las simetrías de Lorentz o la de traslación o la de rotación que podemos ver acá también van a tener simetrías propias relacionadas por ejemplo con la interacción con la interacción electromagnética y otros fenómenos entonces en ese sentido también vamos a utilizar mucho del formalismo que acabamos de ver pero en el contexto de este tipo de partículas entonces vamos a dejar la clase hasta acá si tienen dudas y preguntas las respondemos ahora voy a cortar la grabación y así ustedes pueden preguntar sin ningún problema y podamos explayarnos más tiempo bueno lo vamos a dejar hasta ahí entonces como ustedes ya saben recuerden ir estudiando practicando la materia y y vamos a seguir ya mañana con los campos y las otras cantidades que es muy interesante porque ya ahora sí nos estamos acercando a entender o a empezar a describir lo que son las partículas sí o sí bueno estamos viendo entonces vamos a seguir